La vida y la muerte La del guardarropa del tablao del lacio Un gitano falso, ex bufón de palacio Alcahuete noble que al oír los tiros Recogió las capas y se pegó el piro Se acabó el jaleo y el racionamiento Le lleno el bolsillo y monto este invento En donde el palmo lloro cantando Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor, sin ti mi cama es ancha Ay mi amor, que me desvena la verdad Entre tú y yo la soledad Y un manojillo descalcha Y mil veces le pide, y mil veces que nones De compartir sueños, catre y macarrones Le dice burlona, carita serrana Como hacer buen vino de una cepa enana Y curro se muerde los labios y calla Pues no hizo la mil por no dar la talla Y quien calle otorga como dice el dicho Y curro se muere por ese mal bicho ¿Quién fue ese abrigo? Andar contigo Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor, sin ti mi cama es ancha Ay mi amor, que me desvena la verdad Entre tú y yo la soledad Y un manojillo descalcha Y un manojillo descalcha Buscando el olvido se dio a la bebida Albus, las quinielas Y en horas perdidas Se leyó enterito a don Marcial la fuente Para no ir tras su paso como un penitente Y una noche mientras palmeaba Farruca Se escapó Mercedes con un cura pupas De clínica propia y roles de contrabando Y entre palma y palma El curro fue palmando Entre cantares Por soleares Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor, sin ti mi cama es ancha Ay mi amor, que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad Entre tú y yo la soledad Y un manojillo descalcha Quizá fue la pena O la falta ayer El caso es que un día nos tocó y de entierro Pésame si flores y dos lagrimitas Que soltó la patroa al cerrar la cajita La mano derecha La mano derecha según se va al cielo Veréis el tablao que montó forascuelo Donde por las noches A las buenas amas El currillo el palmo sigue dando palma Y canta sus males Y canta sus males Mi cama es ancha Mi cama es ancha Ay mi amor, que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad Y un manojillo descalcha Como probablemente la mayoría de ustedes sepa Aquí un servidor es catalán Modeste aparte Los catalanes somos un pueblo curioso Un pueblo de gente laboriosa Un poco loca Y con fama de tacaños Además tenemos hábitos curiosos Como por ejemplo hablar en catalán Hablamos en catalán Algunos creen que es por molestar O por extravagancia No señor Hablamos en catalán desde pequeños Entre nosotros Bautizamos a nuestros hijos en catalán Y enterramos a nuestros muertos en catalán Hacemos el amor Como todo el mundo Echándole mucho interés Y a veces con profundas decepciones Como todo el mundo Como todo el mundo Y aquellos que escribimos canciones Pues también lo hacemos en catalán Pues eso que les voy a cantar Una canción escrita en catalán Se titula Padre Y cuenta la siguiente historia Gracias 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 Gracias